En Reinicia y Fluye hoy, te queremos inspirar con el emprendimiento de Lore Flouret y So Essential. ¿Listos? ¡Reiniciemos! Hola, bienvenidos a Reinicia y Fluye nuevamente. Yo soy Isa Rodríguez, estoy súper feliz de recibir a mi querida amiga Lorena Castillo, que viene a presentarnos su emprendimiento que se llama So Essential. Y como otra de nuestras historias de presentarte proyectos, ella nos va a platicar un poco de este camino, de por qué decidió emprender, de los retos a los que se ha enfrentado. Y te va a dar también tips, por si tú tienes ganas de comenzar a emprender. Entonces, vayan por alguna libretita, una pluma, para que tomen esos tips, porque es muy importante. Lore, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Isa. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí, como siempre. Y, bueno, feliz, feliz de estar en este espacio y ver qué nos va a deparar esta horita. Oye, preséntate con las personas que nos hacen favor de acompañarnos. ¿Quién es Lorena Castillo? ¿De dónde eres? ¿Alguna cosa que nos quieras compartir? ¿Dónde vives? Ok, hola. Soy Lorena Castillo. Me van a encontrar a veces en redes como Lorena Flauret. Soy originaria de la Ciudad de México. Llevo, sin embargo, 20 años viviendo en Canadá. Crecí, ya por eso siempre digo, crecí en la Ciudad de México. Soy nutrióloga de la Ibero. Estudié ciencias de la nutrición, una carrera que me encanta, que me apasiona. Por eso a veces cuando me oyes hablar me vas a escuchar un poquito muy técnica o siempre dando ejemplos de alimentos porque, bueno, es algo que lo traigo. Crecí en la Ciudad de México. En la prepa conocí a mi novio, a quien es ahorita mi esposo. Duramos nueve años de novios, terminamos la carrera y nos casamos. Después de casarnos a los tres meses, nos venimos a vivir a Canadá. Entonces, todo mi matrimonio, todo mi, sí, básicamente todo mi matrimonio, bueno, o sea, y toda mi vida adulta, yo lo digo, porque llegué a Canadá aquí de 25 años. Entonces, toda mi vida adulta la he desarrollado aquí en Canadá. Y contenta, ahorita originalmente vivo en Vancouver, una ciudad hermosa. Y si no has tenido la oportunidad de verla, ahorita que podamos viajar todos, te recomiendo que vengas porque de verdad es espectacular. Estoy muy contenta de ser México-Canadian, México-Canadian. Oye, qué padre, Lore. Y tengo una pregunta aquí. De tus estudios de nutrición, cuando llegas a Canadá, ¿pudiste aplicarlos, pudiste desempeñarte en esa área o qué sucedió? No, Isa. Bueno, terminé mi carrera de nutrición y empecé a trabajar y trabajé en Nestlé, en México. Entonces, bueno, cuando vengo a Canadá, yo juraba y perjuraba que Nestlé, México, iba a abrirme las puertas para vivir en Nestlé, Canadá. ¿Cierto? Y justamente cuando llego a Canadá, llego a Toronto, Nestlé, Canadá, está en Toronto, se hacen las aplicaciones, pero cuando uno llega a otro país, piensas que el inglés que hablas es totalmente suficiente y sabes que no lo es. O sea, tienen un nivel que realmente poca gente en México, bueno, bastante gente en México cuenta con ese nivel de inglés. Y aquí en Canadá, todas las profesiones médicas necesitan una certificación. Necesitas volver a, si no necesitas volver a re-evaluar todo tu curso, necesitas ser certificado como dietitian, tener una certificación para trabajar ya sea en la empresa o con el público. Y para conseguir esa certificación, de verdad, que es buscarle cinco pies al gato. Entonces, de entrada no pude, no pude entrar a trabajar como nutrióloga. Además de que, bueno, tú has emigrado igual que yo. Cambiarte a un país es, ¿has de cuenta que te dan un sartenazo? ¿A poco no? Te dan un sartenazo y te sacan de tu zona de confort impresionante. Entonces, bueno, eso, o sea, para mí fue cambiarme de país, ser esposa, porque también yo era hija de familia y de repente, ¡pum, casi vas a cambiar si eres esposa en un país nuevo! Yo me acuerdo que yo le hablaba a mi mamá y le decía, mamá, ¿qué tipo de arroz compras? Y yo decía, pues, arroz. Y yo, pues, ¿pero cuál arroz? Me dice, pues, del sauce. Y yo llegaba al súper y veía, arroz basmati, arroz de long grain, o sea, como 10 tipos diferentes de arroz. Y yo, yo no sé qué arroz es, o sea, y también una vez hice arroz chino, o sea, imagínate así todo pegado. Bueno, el caso es de que no, no pude, no pude trabajar. No pude ejercer. Afortunadamente, mi esposo consiguió un trabajo que facilitaba el que yo no trabajara por lo menos los primeros meses, pero ya después de unos 8, 7 meses de no trabajar, bueno, en esos 7 meses me dediqué a perfeccionar el inglés, pues ya me toca empezar a trabajar, y bueno, empiezas, pienso yo, que empiezas a trabajar como la mayoría de los inmigrantes que llegan a otro país, empecé a trabajar en una cafetería. Me moría de miedo, porque aparte era una cafetería que tienes que hablar con el público, ¿cierto? Y ya sabes que mi inglés era, o sea, era bueno, pero no sé si te pasa que tú en tu cabeza juras que hablas súper fluida, y cuando hablas con otra persona, la otra persona se te queda viendo diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? Entre la pronunciación, la forma en la que pones, pues realmente no, no te entienden. Pero bueno, terminé trabajando en una cafetería, lo que me ayudó a hablar. ¿Practicar el inglés? Sí, practicado padrísimo, y ya empecé a perder el miedo de hablar con la gente, y en esta cafetería hubo una niña increíble que me dijo, tú hablas. Una de las ventajas que tienes en vivir en Canadá es que la mayoría de la gente aquí en Canadá es inmigrante y todo el mundo habla un broken English, o sea, todo el mundo habla un inglés roto. O sea, que entre todos los entreseños nos entendemos, y eso me dio muchísima confianza que me la hice a hablar. Después tuve otro trabajo, ¿te cuento todo mi historial de trabajo? Después tuve otro trabajo, me gusta contar mis historiales de trabajo, porque cada trabajo se va a dejar, a mí me fue dejando una enseñanza. Claro. Mi siguiente trabajo fue de manager en una tienda de regalos, ya nos cambiamos a vivir en otro pueblito, bueno, yo le decía pueblito, en Waterloo, una ciudad más chiquita aquí en Ontario, y me tocó ser manager, bueno, de manager de una tienda de regalos, la tienda es hermosa, me encantaba decorarla y tenerla toda linda, y, bueno, yo ya dominaba el tema del customer service, de hecho, en Nestlé, en México, trabajaba en customer service, y hablar, entonces ya el idioma ya lo dominaba, y en eso viene la época navideña, y mi jefa, la dueña del negocio, me dice, ay, qué bueno, ¿cómo son tus herramientas? ¿Cómo son tus herramientas? Ah, ¿cómo se llama? ¿Tú, qué tan fuerte, o cuál, ¿cómo es tu fuerte en el teléfono? Yo, porque es que vienen todos los pedidos para Navidad, y todos son por teléfono. ¡Oh! Exacto, entonces, imagínate, una cosa, es estar en el teléfono, y decir, ay, quiero una canasta de regalos para Lupita Juárez, que vive en la calle de Hipódromo, que lo dominas, claro. No, y las direcciones que son tan diferentes que... Y luego las direcciones y los nombres, y de repente te dicen, ay, este, bueno, estás hablando por teléfono, y quiero una canasta para Brittany Spencer, y tú, Spencer con eso, con eso. Hasta que llegó un momento, ahí aprendí a preguntar, y a repetir, lo que te están diciendo, para aclarar, que tú estás entendiendo, o sea, sí, aclarar que... A confirmar que lo que entendiste, lo que te quisieron decir. Exacto. Y a quitarte la pena, y así la persona te dijera diez veces el nombre, tú le decías, ya sabes, no sé si te pasa, que de repente estás pensando en inglés, y viene el español, y te dejas de empezar en inglés, y empiezas a pensar nada más en español, entonces, bueno, ahí aprendí las skills del teléfono, y a mi último trabajo ahí en Ontario, fue como asistente dental, de recepcionista, voy con mi dentista, sabe que mi papá es dentista, mi papá es dentista, entonces, hay una posición en el recepcionista, y pues yo ya tenía, ya tenía palomeado las, hablar en público, ya también tenía palomeado la atención al cliente, y ahorita lo único que me tocaba, era aprenderme el vocabulario del departamento dental, y ya terminé como asistente dental, encantada y fascinada, y pues ya después, me toca venirme a Vancouver, y en Vancouver, todo lo que había logrado en mis trabajos, se viene abajo, porque pues bueno, cambias de su lugar, no sé si, si Ontario está totalmente del otro lado, de Canadá, y Vancouver está al este, estamos en polos opuestos, y me quedo sin trabajar, y es cuando decido embarazarme, y pues ya, de ahí para el Real me dedico a ser mamá. Qué padre historia, Lore, claro, todo el camino es importante, y sabes que, sí, a nosotras que nos ha tocado irnos a otro país, pues nos toca reiniciar, ¿verdad? De alguna manera, de hecho por eso, estas entrevistas mías, se llama el proyecto Reinicia y Fluye, ¿por qué fluye? Porque uno tiene que estar bien alerta, de las señales, de ver las oportunidades que se te presentan, y tomarlas, para hacernos el camino más fácil, y estar contentas en nuestro día a día. Ahora te quiero preguntar, ¿existe como algún detonante, o alguna cosa, que te motiva a emprender, ya hablando más directamente, de tu proyecto de So Essential, ¿hay algo que pasa en tu vida, que te llama a tener un proyecto propio? Sí, como te dije, terminé la carrera, y trabajo en Estlé, y mi trabajo en Estlé, lo amé, o sea, Isa, lo amé, yo creo que si me puedes decir, ¿cuál es tu trabajo, tu ejemplar, o qué te gustaría volver a hacer? o sea, trabajaba como, en servicios al consumidor, de la línea infantil, entonces, mi trabajo, era, con todos los productos de Nestlé, de la línea infantil, era, pasarle la información, a las mamás, entonces, parte de dar la información, era dar cursos, era hablar, reunir a mamás, y hablarles, de la ley de la lactación, o sea, bueno, la ley de lactación, el programa de lactación, cómo podías alimentar a los bebés, la leche materna, dar clases, entonces, a mí, eso de hablar en público, me, o sea, me llena de una forma, me encanta enseñar a la gente, me encanta transmitir el conocimiento, educarlas, ¿no? Educar, educar, o sea, porque, el ser portavoz, de la educación, tú no sabes, a qué gente le vas a llegar, y, estoy haciendo una compañía, tan grande, a veces me mandaban, a pueblitos, bien, bien, remotos, me voy a decir, escuetos, escuetos también, bien remotos, de que la gente, la única fuente de educación, o de información que tiene, eres tú, entonces, imagínate que hay gente, que le estaba dando Coca-Cola, perdón, pero refrescos a sus hijos, en vez de leche, porque decían que tenían las mismas calorías, y que tenían el mismo valor nutricional, y eres tú la chiquiera, y les decís, no, y les empiezas a hablar de sus hijos, porque eres el único contacto de nutrición, o de educación que tienen, y bueno, entonces hablaba en público, hablaba en auditorios, o sea, era desde tener un saloncito con cuatro mamás, y decirles del, del programa de ablactación, o estar en el auditorio con las estas conferencias, y con convenciones de Bebemundo, y dar clases a mil personas, o sea, me encantaba, y en Estlé había una, una etapa en donde había public reportajes, que ibas a Televisa, ya sea ibas a Televisa, a TVC, o a Multivisión, y la nutróloga, en una ocasión, la nutróloga no podía, y me encanta que mi jefa se me quede viendo, y me decían Lorenza, mi jefa se me queda viendo, y me dice, Lorenza, te lanzas a Televisa, y yo, bah, no, no, las piernitas me temblaban, o sea, no, 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 y eso se lo oye en la panza, y dice, bah, me lanzo, y la mesa, o sea, o sea, wow, me encantó, y bueno, esto, bueno, aquí voy, me encanta hablar en público, visto todos los trabajos que tengo, si es servicio al consumidor, vengo a Vancouver, tengo a mis hijos, y adoro, llamo a mis hijos, pero, al venirme a Canadá, y hablar un idioma, que no es el mío, esa partecita, que yo amaba, que era hablar, y pasar educación, se me dio truncada, o sea, lo dejé de hacer, y sí, me era feliz, haciendo otras cosas, pero hasta la fecha, te digo, es un trabajo, que yo amé, y una vez, en Facebook, viendo Facebook, veo un video, de la que es ahorita, mi compañera de equipo, mi líder, y la veo hablando, y veo, dando una receta, de un desodorante, y veo, la veo educando, la veo exponiendo a la gente, la veo en su idioma, y me cae el veinte, de que es algo, que yo podría hacer, y que podría recuperar, mi trabajo, de hablar a la gente, de educar a la gente, de enseñar, de transmitir, este tipo de educación, y que es algo, que va súper de la mano, con mi carrera, de cuidarte personalmente, y que también, bueno, siempre ha ido a fin conmigo, que es lo natural, y de no dañar tu cuerpo, ni el planeta, entonces, ahí veo como que, una súper oportunidad, de volver a adquirir esto, que yo ya había perdido, y ahí es cuando empiezo, con lo de Social Essential, empiezo a hacer videos, empiezo a educar a la gente, y empiezo a crear un nicho, aquí en Canadá, aquí en mi, en mi comunidad, eso de que es, ya soy, la de los aceites, y pregúntale a Lore Florett, y que me hablan, y me preguntan, y me piden clasesitas, y entonces, ya volví a recuperar, eso que tanto me gustaba, eso es lo que, lo que es parte, de mi entreprendimiento, educar a la gente, pasar el conocimiento, y, y hacerlo bien, porque también, en este negocio, tú te vas a encontrar, y tal, que mucha gente, con tal de vender, o sea, perdón que lo diga, pero muchas veces, con tal de vender, la gente nos informa, y pum, da, da información, que muchas veces, no es, exacto, y es cuando empieza, a tener mal, mal fama, la, el negocio, no el negocio, la compañía, los productos, porque no son bien, y eso a mí, no me gusta, entonces, investigo, doy la información, y, y bueno, encantada de estar, una vez más, compartiendo, y ser fuente de conocimiento, y, más que nada, de hacer feliz a las personas, algo que me encanta, es cuando, a la persona, le estás explicando, por qué, y te hacen la carita de, wow, ya sabes, eso de que, ay no sabía, y qué bueno que me lo dices, y que se van contentas, con lo que compraron, o con lo que aprendieron, y que están convencidas, y bueno, y mejor que sabes, que es algo que les va a hacer bien. ¿Sabes qué, Lore? Ahorita que me lo explicas, para, para resumirlo, para la gente que nos escucha, yo, yo siento que cuando, cuando uno, encuentra, que sirviendo, a los demás, entonces, llegas, a tener ese propósito, esa razón, de hacerlo, a través de servir, a otros, de ayudarles, a mejorar su día a día, o enseñarles algo nuevo, como dices tú, que ves esa cara, de sorpresa, ¿verdad? Y, y obviamente va a venir, un agradecimiento, muchas bendiciones para ti, porque estás sirviendo a otros, creo que, es ahí, ¿no? Cuando te pasa eso, es ahí, es ahí, es lo que te perteneces, y es lo que tienes que seguir haciendo, ¿no? Entonces, qué padre, yo te felicito, por haberlo encontrado, obviamente, claro, que todo lo que viene atrás, en tu historia, se sumó, y se conjugó, para que ahora, tú decidieras emprender, tu propio proyecto, tu propio negocio, este, y pues, qué maravilla, yo, yo sé que, este tipo de proyecto, se hace desde casa, ¿no? Y tienes tus propios horarios, y eso. Sí, lo tengo hecho desde mi casa, entonces, algo que sé, súper, cuadro, con mi estilo de vida, porque, siempre lo he, lo he platicado con mi esposo, mi prioridad, es mi familia, mis hijos, y, este trabajo, me ha permitido, estar con ellos, en todas las etapas, porque tú te pones, el, el horario que quieres, y, esto, puedo trabajar, mientras ellos están en la escuela, y una vez que ellos salen de la escuela, me dedico, tareas, para hacer lo mismo, ahorita, mis hijos ya están más grandes, mis hijos tienen, doce y nueve años, entonces, ya también entienden, que trabajo, y algo súper importante, que me, que me, que me deja, Isa, es que también ven, que mamá tiene sueños, que la mamá está peleando, por los sueños, y que les enseñas, a que si tú quieres algo, vas por ellos, y que, y una frase, bueno, no es una frase, sí, algo que me dijo una, en una conferencia, no, en una convención, estaba yo sentada, al lado de una Royal Grand Diamond, Royal Grand Diamond, es el rango más alto, de nuestra compañía, y, le hice una pregunta, porque a mí siempre me ha tenido, como que inquieta, esto de dejar a mis hijos, de descuidarlos, porque la verdad, son lo primero para mí, ¿no? Y, cuando le dije, oye, tus hijos, y tu trabajo, y me dijo, una de las cosas, que me, que he aprendido, es que, cuando tú estás en casa, trabajando, estás, sí, estás en el teléfono, estás en la computadora, pero si tu hijo se cae, tú dejas el teléfono, cierras la computadora, y te vas, o sea, paras tu trabajo, y te vas a atender a tu hijo, y lo consuela, que le pones el purita, y le pones el, el agua, y le pones un aceitito, y le pones un aceitito, y ahí estás, o si tu hijo adolescente, llega, que acaba de terminar con la novia, estás en casa, para verle la cara que trae, y lo agarras en el momento, y se pausa, y dice, ¿tú qué harías, si tú estás en el trabajo, en una oficina, y tu hijo se cae, puedes salirte corriendo del trabajo, para irle a poner la purita, no, y otra de las cosas, que me gustó, de este trabajo, es que tus hijos, ven, de dónde viene el dinero, o sea, ahorita, ahorita, muchos niños, están, no te voy a decir, pierden el piso, porque si el papá, se va a trabajar, o la mamá, se va a trabajar, y la mamá venía, y el papá con dinero, pero los niños, no saben de dónde viene ese dinero, para ellos es muy fácil, que papá se va, y trae dinero, y la mamá se va, y trae el dinero, a que estén en casa, y ven lo que está haciendo, la mamá, para traer el dinero, entonces, ya los hijos, empiezan a relacionar, de que, ah, mi mamá tiene que hacer esto, y esto, para tener el dinero, que ella tiene, o para poderme comprar, a las cosas que yo quiero, entonces, si el día de mañana, yo quiero algo, voy a tener que hacer, A, B, C, para poder tener el dinero, me encanta eso, sí, no, o sea, no es solamente ir a un lugar, y por magia, yo ya tengo el dinero, no, entonces, eso me encantó, que me lo dijo, y ya como que, dije, sabes que sí, soy dueña de mi tiempo, soy dueña de, de mis horarios, y es un buen ejemplo, para mis hijos. Sí, eso te iba a decir, es un súper ejemplo, porque, es verdad, que, lo, nuestros hijos, y todas las personas, yo creo en general, aprendemos más del ejemplo, ¿verdad?, que de las palabras, entonces, el tener esa oportunidad, de que tus hijos vean de primera mano, que tienen una mamá emprendedora también, que no solo papá trabaja, y no solo papá aporta, que vean cómo te desarrollas en tu emprendimiento, que yo sé que tú te preparas todo el tiempo, también este proyecto, este, por lo que veo, te ha dado la oportunidad de seguirte actualizando, de aprender temas nuevos, y eso es una maravilla, ¿no crees, Lore? Sí, o sea, ahorita, es increíble, cómo este emprendimiento, como dices, me ha mantenido actual, de que yo me acuerdo, que cuando nacieron mis hijos, ay, me metí a Facebook, y me metí a Facebook, para, para poder, para poder compartir fotos, de mis hijos con mis papás, pues, esa era la razón, y ahorita, quien me viera, que estoy en Instagram, en Clubhouse, en Facebook, en Twitter, no, porque como que no le veo mucho, en YouTube también estás, ¿no? Voy a empezar en YouTube, todavía, fíjate que a pesar de que me encanta, esto del video y todo, el emprendimiento, me ha dado como que mucha, fuerza, o, hambre de aprender todo lo que es tecnología, y si, el YouTube estoy como que, eso a ti te admiro, Isa, que tú los videos, el YouTube rapidísimo, y yo así de que, es que se va a ver muy rudimentario, soy perfeccionista, parte de mí es perfeccionista, y todo lo quiere perfecto, y algo que me ha encantado, de, de, de este trabajo que tengo, es, la confrontación personal, que me ha traído, el crecimiento personal, que yo creo que si yo me hubiera quedado, en mi casa, con mis hijos, porque ese, ese era mi destino, quedarme en mi casa, con mis hijos sin trabajar, yo no hubiera tenido, este crecimiento personal, o sea, ahorita, me llegan frases de, como te digo, soy perfeccionista, medio perfeccionista, todo lo quiero perfecto, y esa frase que te dicen, más vale hecho que perfecto, aquí la tengo, o sea, más vale que saques el video, a que no hagas nada, porque mientras tú estás poniéndole, moñitos y pajaritos, llegó uno y ya lo puso, y, agarró a 10 personas, que tú todavía no las agarras, por estarle poniendo moñitos, o por estar haciendo, que el video sea perfecto, entonces eso, el, el crecimiento personal, de, de, de creerte capaz, de lo que eres, muchas veces cuando estás en casa, como mamá, crees que solamente eres la mami, ¿no? y dejas, y he oído muchas mujeres, que se, que se refieren a ellas, como las dos, como dos personas, hay la Claudia que trabajaba, y la Lorena que es la mamá, y entonces eres la misma comadre, o sea, la misma que estaba en esta, en esta empresa, que era un águila, sigue siendo la misma mamá, o sea, eres una mamá súper trucha, entonces eres la misma persona, no, no, no por ser la empresaria, dejas de ser la, la misma inteligente, y capaz, y empoderada mamá, y veo que como que se, si me explico como que se, se dejan en el olvido, o sienten que se olvidaron, y eso me ha traído, el emprendimiento, que me ha vuelto a dar seguridad en mí misma, te das cuenta de lo que has hecho, el crecer, el innovarte, o sea, te digo, el estar todo el tiempo al día, de los lenguajes que se manejan, y cómo te va cambiando la mentalidad, porque antes, bueno, era de que, ay, no, no me alcanza, sabes, o sea, o pensar, yo siempre decía, pensar en chiquito, no, no me alcanza, y ahorita, por ejemplo, cuando tienes, también, poder adquisitivo, es, sabes qué, si puedo ir a un restaurante, el otro día, te voy a contar una anécdota, el otro día, aquí en British Columbia, volvieron a cerrarnos, nos pudieron, nos volvieron a poner en lockdown, nos volvieron a cerrar, que no podemos salir a ningún lado, y la misma provincia organizó, un día, que se llama, el día del take out, o sea, que todo el mundo, si pudiera, pedía en los restaurantes, para ayudar a los, a los restaurantes, a salir a flote, no, porque son los que están sufriendo más, ok, y ese día, tengo conocidas, que no tienen ningún poder adquisitivo, más que el del marido, y dicen, no, yo no puedo darme el take out, no, y yo, sabes qué, yo sí puedo, vamos a generarla, que se mueva la rueda, pido en un restaurante, y cuando me entregan la orden, veo que yo era la orden número uno, sentí, o sea, era la una de la tarde, no, o sea, era la una de la tarde, era tarde para el restaurante, y ver que a la una de la tarde, ese restaurancito, solamente había tenido una orden, y era la mía, se me hizo mi corazoncito, así se me apachurró, pero por otro lado, dije, qué bueno que lo hice, y ojalá que mucha gente lo vuelva a hacer, o sea, y ojalá que mucha gente lo haga, para circular la economía, o sea, no podemos quedarnos con el dinero aquí, lo tenemos que hacer girar, y esa mentalidad antes no la tenía, antes era, me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo, y ahorita es, no chica, pon a funcionar la economía, porque el dinero es redondo, y lo que tú das, se te va a regresar, se va a regresar, oye Lore, y me encanta que, sabes qué, o sea, esta experiencia que a ti te ha pasado, este, con tu proyecto, yo sé que también has empoderado a otras mujeres, a que tengan lo mismo que tú, que a lo mejor les pasó lo que tú decías, que ya dejaron de ser empresarios, o de trabajar, lo que sea que hicieron antes, ahora se vinieron a casita, a hacer crecer su familia, a tener sus bebés, etcétera, y si muchas veces las mujeres, podemos caer en el pensamiento de que ya, se acabó mi vida profesional, ya no sé hacer nada, ya me olvidé, casi que rompen el título, las que tenían el título, y se acabó, ¿no? Y se empieza uno, pues de pronto, a descuidar, y a olvidar, ¿verdad? A servirles a los hijos, al marido, y a ser la mamá de fulanito y perenganito, la esposa de tal, y no, o sea, este proyecto, bueno, lo que hace Lore, con So Essential, ella es parte de un multinivel, de aceites esenciales, y está muy padre, porque te permite, ayudar a estas mujeres, que están en una situación así, a que vuelvan a tener un ingreso, a que vuelvan a tener la ilusión de un proyecto propio, de que lo pueden hacer desde su casa, de que pueden emocionarse otra vez por hacer cosas nuevas, la verdad es que está padrísimo, es muy integral, no es solo la distribución de un producto, es una actividad, o un proyecto, o un, ahora sí que un, una actividad que puedes hacer, que te va a impactar en tu vida, de manera completa, como decías tú, la parte emocional, también me encanta, que lo has experimentado, que, que tiene uno la oportunidad de desarrollarla más, de, a veces pensamos que, ese desarrollo viene con la madurez solita, pero no, hay que cultivarlo también, ¿no Lore? Totalmente, y sí, o sea, ahorita, de lo que se me viene mucho a la mente, somos humanos, somos imperfectos, y cómo se te vienen presentando situaciones, que yo no sé, que si yo no estuviera en este, en este emprendimiento, las tendría, ¿no? Por ejemplo, híjole, las, los celos, los celos, el pensarte impotente, insuficiente, el que no vales, y de repente, ¿cómo, cómo te empieza a llegar esa vocecita de que, ¿por qué estoy pensando esto? Y algo que me llena muchísimo, es como tú dices, hemos creado una red, con este, con este, con este emprendimiento, de, también elevar a las mujeres, que las llegas a cachar, que están en tu misma posición, que tú estuviste en un momento, que ya se está titubeando, ya está flaqueando, se está dudando, y empoderarla, por decirla de una forma, y agarrarla, eso, eso, de que, yo sé de lo que eres capaz, y ponerte de banquito, y subirla, y decirle, en algún momento, me va a tocar a mí subir, y como, y no como cangrejitos, que las estás bajando, al contrario, sube, 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 y eso es increíble, o sea, y las, las haces subir, en cuanto a trabajo, a veces son simplemente frases, en, en hablar con ellas, y decirles, darles la palmadita, y decirle, vas, o sea, cree en ti, tú puedes, es increíble, y ahorita, por ejemplo, en estos tiempos, me encanta, haber sido parte, o estar, haber tenido este negocio, porque, cuando todo el mundo tembló, nuestro, mi negocio, este emprendimiento, se mantuvo estable, y eso fue una tranquilidad, que yo tuve, que, que dices, estoy en el lugar correcto, y estoy haciendo las cosas bien, porque pude dar herramientas, para que mucha gente, eh, tuviera una, una situación emocional, más tranquila, tú, puedes darles herramientas, para que mucha gente, tuviera un sistema, yo voy a hablar otra vez, técnicas, sistema, el sistema biológico, más fuerte, les das herramientas, y yo sé que les estoy dando, herramientas de buena calidad, y eso, una vez más, volvemos al servicio, Isa, es algo que a mí, me llena muchísimo, el poder ayudar a la gente, es algo que, que, bueno, me, me llena, la verdad que es algo que sí, que me da, me llena de gratitud. Oye, eso tiene, al final, eso tiene mucho más valor, que los ingresos, que te pueda generar, este, cualquier proyecto, y todo, esa satisfacción, de poder servir a las personas, y, y saber que lograste hacer un cambio positivo, en sus familias, en su día a día, no tiene precio, la verdad, eso no se compra nada, y en ningún lugar, entonces, qué bendición, que puedas estar en este proyecto, te veo feliz, Lore, te veo muy plena, te veo disfrutando, cada segundo, y, y cuéntanos, dónde te puede encontrar la gente, que te quiera seguir, este, tus redes sociales. estoy en Facebook, estoy como, Soy Essential, by Lore Florez, les digo, Lore Florez es el artístico, y en Instagram, estoy como, Soy Essential, punto C, Soy Essential Canadá, ahí me encuentran, próximamente voy a estar en YouTube, pero, cuando abro el YouTube, les voy a dar la noticia en Instagram, así que, síganme por ahí, como les digo, es un trabajo en proceso, un reto, el reto de este año, es ser más activa, en redes sociales, porque chicas, me atropellan, o sea, apenas uno, como le digo, uno apenas le está agarrando la onda a Facebook, y te voy a decir como a mis amigos, no mami, es que en Facebook, nada más es pura gente grande, y yo, nunca me verás en Twitter, o sea, nunca me verás en Twitter, o TikTok, y mis hijas ya no están en Facebook, no, no, o sea, olvídate, el otro día, ahorita que, ahorita que dices TikTok, llegó una publicidad, aquí a la casa, de ropa para chavitas, y entonces agarra a mi hija, y ve la publicidad, y está leyendo, y dice, síguenos en TikTok, y en Instagram, y yo volteo yo, Facebook, y se me queda viendo mi hija, y me dice, no mami, ya pasó de moda, yo soy muy feliz, yo soy muy feliz en Facebook, yo también todavía, Lore, oye, por último, y para despedirnos, te quiero pedir, si nos puedes compartir, un par de cositas, o tips, que le pudieras decir, a algún emprendedor, o emprendedora, o, que quiere, una persona que quiera comenzar a emprender, pero tiene todavía esas dudas, esos miedos, que le podrías decir, algún tip, para, para inspirarlo, a que se anime. Mira, te voy a dar, casi siempre, mis tips son doble, no te voy a decir doble filo, si, tienes alguna empresa, que sea multinivel, que te está rondando, que te está haciendo ojitos, haz tu evaluación, haz tu estudio, fíjate, de qué empresa multinivel, es a la que tú, te quieres ingresar, no le tengas miedo, no te dejes llevar, por toda la gente, lo que dice, sigue tu corazón, pero eso sí, investiga, qué empresa es, en la empresa en la que yo estoy, es una empresa que lleva activa, 26 años, entonces, eso fue algo que a mí, me dio mucha, mucha, mucha confianza, porque no es, como dirán en mi pueblo, llamarada de petate, ya sabes, de que llega, y de repente, se va, y se fue, entonces, investiga, no le tengas miedo, a las, a las empresas multinivel, son muy, muy buenas, mucha gente dice que va a ser el trabajo del futuro, así que, tú decides cuándo quieres entrar, si entras ahorita, o te esperas en 10 años, cuando te hubiera entrado hace 10 años, ya va a ser muy tarde, entonces, fíjate en cuál va a centrar, que sea reliable, que sea, reliable en español, que sea confiable, que sea confiable, que en una empresa, que ya tenga historia, eso, una, dos, hazlo, si tú ya tienes el corazón, así, la espinita, de que quieres poner, tu negocio de moñitos, de perfumitos, cualquier tipo de negocio, tú ya lo traes, y tienes la idea, que ya lo traes, que vas a ser bueno haciéndolo, hazlo, no te esperes, a que tengas la marca, que tengas el logo, a que tengas los moños, hazlo, porque en lo que tú estás, acuérdate, más vale, hecho que perfecto, y si tú te esperas, a que todo esté perfecto, ya no lo hiciste, se enfría, es en caliente, empiezas a vender, tres moñitos, va girando, lo importante, es que lo hagas, el mundo es de quien acciona, cierto, número tres, disfrútalo, haz algo, que ames, haz algo, que te apasione, a mí, como yo te dije, me amo hablar en público, me encanta enseñar, y es algo, que yo no lo siento, como un trabajo, si de repente, así como que la panchita, me da nervios, pero es parte de lo que hace la vida feliz, la adrenalina, la emoción, te hace sentir viva, entonces, haz algo que te apasione, haz algo que, que te sirva, si vas a hacer un negocio, de moñitos, y para ti es terapia, hacer moñitos, y te apasiona, y te calma, hazlo, no hagas algo, que no te guste, no hagas algo, que porque te da dinero, lo vas a hacer, porque al final, lo vas a terminar odiando, y en vez de ser una bendición, va a ser una maldición para ti, entonces, pon tu pasión, pon tu amor, y vas a ver que, cuando haces algo que disfrutas, en el tiempo, que tú quieres, y en una compañía, si te dedicas a una multinevel, va a llegar un momento, que es un goce, y es un ride, es un, es una, como dices ride, es un camino increíble, y no lo vas a sufrir, y hasta te va a dar gusto, haber emprendido, haber hecho el emprendimiento, estoy completamente, sí, completamente de acuerdo, Lore, porque, sabes que, la vida se trata, de esos momentos, pequeños de plenitud, que uno va creando, y esa realmente, es la felicidad, creo yo, esos momentitos, de cada día, donde tú te sientes pleno, y contento, eso es, lo que logra, que uno, pueda decir, que es una persona, feliz, y contenta, y conforme, con su aquí, y con su ahora, entonces, muy padres, todos sus tips, aquí los anoté, espero que ustedes, también los hayan anotado, que se animen a emprender, Lore, muchísimas gracias, por habernos acompañado, a Reinicia, y Fluye, como ven amigos, los caminos, de todas las personas, pueden ser así, pueden cambiar, a lo mejor, tú te has dedicado, a tu carrera, por toda la vida, y ahorita, te estás enfrentando, ya sea por decisión propia, o porque, porque has perdido, tu empleo, por muchas circunstancias, y te están obligando, te estás viendo obligado, a cambiar, a emprender, a hacer algo nuevo, no pasa nada, mucha gente, lo hemos hecho, aquí te venimos a contar, esas historias, que, este, la misma vida, nos va guiando, por el camino, y tenemos que recalcular, y en algún momento dado, reiniciar, pero también fluir, verdad, siendo, este, estando muy alerta, de lo que la vida te presenta, toma la oportunidad, y como dice Lore, Lore, toma acción, y hazlo, porque tú también, puedes emprender, muchas gracias, y nos vemos, en la próxima televisión, cuídense mucho, hasta luego, bye, si te gustó, este video, por favor, suscríbete, y enciende la campanita, para que te enteres, de los próximos videos, gracias,